Representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz han solventado sus dudas en relación a los nuevos programas de inversiones que financia la Diputación. Han podido resolverlas en el seno de un foro convocado por el responsable del Área de Desarrollo Local, Manuel Chacón, y en el que ha intervenido el personal técnico del citado ámbito del Gobierno Provincial. Dos iniciativas han suscitado esta jornada, celebrada en el campus El Madrugador. El Dipuímber y el Plan Provincial de Obras y Servicios, que suman un saldo inversor que supera los 40 millones de euros. Modelos de solicitudes, fases de aprobación de cada plan, medios para notificar la subvención, importes asignados y anticipos, así como la documentación exigida en función de si se trata de una obra o de un suministro, han sido algunas de las cuestiones abordadas. Manuel Chacón ha comparecido en doble sesión, en una reunión inicial planteada para exponer las novedades del programa Dipuímber y en una posterior centrada en el Plan Provincial de Obras y Servicios, que, por vez primera, adquiere un carácter plurianual hasta 2023. El programa Dipuímber es heredero de los planes invierte y nace con un presupuesto de 30.130.000 euros, financiado con recursos procedentes de la liquidación presupuestaria de diputación, más fondos de un préstamo. Sus bases están disponibles en trámite de audiencia desde el 20 de mayo en el tablón de anuncios y edictos del portal dipucadiz.es. Los ayuntamientos podrán solicitar las actuaciones que precisen en el marco de este plan hasta el próximo 3 de junio. En la segunda parte del encuentro se analizaron las novedades del Plan Provincial de Obras y Servicios, que, en el conjunto de sus cuatro anualidades, dispone de un presupuesto de 10.700.000 euros. Poder explicar, podernos compartir las inquietudes que puedan deparar las bases de los nuevos planes de inversión de la Diputación Provincial. Son dos líneas fundamentales, una batería inversora con dos líneas o dos puntales muy importantes. Por una parte, el Plan Extraordinario de Inversiones, lo que veníamos conociendo como Invierte, Dipuímber, a lo que el oído teníamos hecho, sería ya la sexta edición del Invierte, la segunda del Dipuímber, y lo que hemos hecho es refundirlo en unas únicas bases, partiendo del Dipuímber, porque estaba presupuestado así, esos 15 millones del crédito que la Diputación iba a adquirir, a los que se le han sumado otros 15 millones procedentes del superávit. Estamos hablando de una inversión que supera los 30 millones solamente en el Plan de Inversiones, al que, además, vamos a contar las novedades de los planes provinciales de Obras y Servicios, que también introducimos importantes novedades y queremos compartirla con los ayuntamientos. Tener estos encuentros interniveles, como yo me gusta comentarlo, esas sesiones clínicas en las que los unos y los otros comentamos el por qué se pone esto en las bases, el por qué no me parece a mí difícil poderlo cumplimentar, el por qué me retraso con aquello, por qué me has pedido esto cuando yo creo que se puede justificar de otra manera. Bueno, pues esta apuesta en común, que yo creo que es importante, es buena para todas las partes, y sobre todo porque al final va a redundar en que el programa se vuelve mucho más efectivo, más eficiente, más real, más adecuado al terreno y va a cumplir las necesidades de cada municipio de una manera mucho más eficaz.